Este programa es patrocinado por Borenauro Collision, 4164 Washington Street, Rosindale Cuidamos tu auto y te montamos America's Food Basket, 942 High Park Productos de Centro y Sudamérica Estás como en casa Centro Liquors, para celebrar cada momento de tu vida 391 Centro Street, Jamaica Plain 617-522-4958 Fácil préstamos, Pequeño Gigante Calle Luis Álvarez, Esquina Padre Lorenzo Ars 809-380-1455, Baní, República Dominicana Osiris Ruiz presenta, Nuestra Televisión Aquí voy, me voy El Clásico Me da mucho gusto decir Soy dominicano y de Baní Ay, me da mucho gusto decir Soy dominicano y de Baní Baní es de gente buena, de gente luchadora, de gente hospitalaria, sin importar la hora Baní es de comerciante, de hombre puro y sincero, que hizo crecer su pueblo con su propio dinero Me da mucho gusto decir Soy dominicano y de Baní Me da mucho gusto decir Soy dominicano y de Baní El pueblo del mango Es Baní El pueblo del dulce Es Baní Donde solo hay dunas Es Baní Y la zarandunga Es Baní El pueblo más limpio Es Baní Mira tu porrucho De Baní También la famosa De Baní El mejor café De Baní Ay, ay Es Baní Son de Baní Ay, ay Es mi Baní Música La mujer más alegre, más dulce y cariñosa Solo mujer hermosa, es que nace en Baní Como nuestra reina, la virgen de regla Mira la que bella, ella es de Baní Ay, me da mucho gusto decir Soy dominicano y de Baní Me llena de orgullo decir Soy dominicano y de Baní Donde hay playas bellas, en Baní Y mujeres hermosas, en Baní Donde hay peloteros, en Baní Y mucha riqueza, en Baní Donde hay hombres serios, en Baní Y estatualizado, en Baní Y que siendo limpio, en Baní Y organizado, en Baní Ay, ay, de mi Baní Ay, ay, es mío sí Y que me da mucho gusto decir Soy dominicano y de Baní Y que me da mucho orgullo decir Soy dominicano y de Baní Soy dominicano y de Baní Y de Baní, papá Soy dominicano y de Baní Soy dominicano y de Baní El cuidado de sus niños Póngalo en buenas manos Ana Luisa Family Day Care Te ofrecemos el mejor servicio Y las mejores atenciones Trabajamos cada día Para el mejor desarrollo de tus niños Aceptamos vouchers y privados 39 Barin Forestry Apartamento 1 Jamaica Plain 617-397-773 617-407-9752 Ana Luisa Family Day Care Sus niños para nosotros Lo más importante Con más de 20 años Sirviendo a la comunidad latina El consultorio de la doctora Elsa Guzmán Les brinda el cuidado que usted se merece Ella y su equipo profesional Le atenderán en su idioma Confíe su salud dental Y la de su familia a la doctora Guzmán Aceptamos la mayoría de los seguros dentales Incluyendo más gel para adultos y niños Porque una sonrisa dice mucho Confíenos su cuidado dental 594 Central Street Jamaica Plain Somos la familia John's Auto Sales John's Auto Sales Te monta Sin importar tu crédito Autos nuevos y usados De todas las marcas Más de 41 años en el mercado Nos dan la razón Somos el concesionario De mayor crecimiento Además Por cada cliente que nos refiera Te regalamos 200 dólares Servicio de mecánica profesional Y cuando compras tu auto Lo llevamos al destino Que tú elijas Información 617-628-5511 Hablamos español Hola, yo soy José Habla conmigo John Auto Sales 181 Somerville Avenue En Somerville Y John Auto Sales En el 17 de la Massachusetts Avenue North Andover Lauren Line John Auto Sales Llenos de autos Estructo son leur señores Que tú y se preocupes Lo llevamos a hacer Es En el 182 Cheve a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 hoy se esté juramentando por segunda vez consecutiva luego de 20 años durmiendo. Dentro de nuestros agradecimientos no puede faltar mencionar el gran respaldo que hemos recibido de parte de la señora gobernadora Nelly Melo de Guerrero, una amiga de la prensa quien se ha unido a la lucha y a cada accionar encaminado en pro del buen funcionamiento de esta organización. Su espaldarazo, señora gobernadora ha sido vital para el impulso de este gremio cuyos integrantes tienen sed de trabajar pero sobre todo quiero agradecer al señor Juan Asterio Ortiz y al señor Lionel Ortiz porque sin la oportunidad de haber penetrado a la compañía que dignamente ellos dirigen hoy no estuviéramos aquí. Quiero agradecer a mi familia, a mis padres, abuelos a mi esposo que es mi cómplice en cada proyecto y a mi suegra, mi otra madre ellos son soporte de mi trabajo y sin su apoyo hoy tampoco yo estuviera aquí. A mi hermana Leni Martínez y su esposo el periodista Edmundo Ledesma motores que han impulsado o que me impulsaron a la televisión nacional y por supuesto a mis cuatro tesoros a Laisha, Obed, Samuel y Ray Berbosué, gran motor de mi vida. Iniciamos esta gestión poniéndola en manos del Creador todopoderoso, hacedor de todas las grandes cosas y para quién existimos y en quién afincamos este importante organismo entendiendo que de nada servirían nuestros proyectos si no contamos con su anuencia. Que el Señor les bendiga a todos y todas y a trabajar. Buenas noches. Con más de 20 años sirviendo a la comunidad latina el consultorio de la doctora Elsa Guzmán les brinda el cuidado que usted se merece. Ella y su equipo profesional le atenderán en su idioma. Confíe su salud dental y la de su familia a la doctora Guzmán Aceptamos la mayoría de los seguros dentales incluyendo más gel para adultos y niños porque una sonrisa dice mucho Confíenos su cuidado dental 594 Central Street, Jamaica Plain Somos la familia John's Auto Sales John's Auto Sales te monta sin importar tu crédito Autos nuevos y usados de todas las marcas Más de 41 años en el mercado nos dan la razón Somos el concesionario de Mallorca y Ciliento Además por cada cliente que nos refiera te regalamos 200 dólares Servicio de mecánica profesional y cuando compras tu auto lo llevamos al destino que tú elijas Información 617-628-5511 Hablamos español Hola, yo soy José, habla conmigo John's Auto Sales, 181 Somerville Avenue en Somerville y John's Auto Sales en el 17 de la Massachusetts Avenue North Andover, Lauren Line John's Auto Sales, llenos de autos El cuidado de sus niños, póngalo en buenas manos Ana Luisa Family Day Care Te ofrecemos el mejor servicio y las mejores atenciones Trabajamos cada día para el mejor desarrollo de tus niños Aceptamos vouchers y privados 39 Barinport Street, apartamento 1, Jamaica Plain 617-390-7773 617-407-9752 Ana Luisa Family Day Care Sus niños, para nosotros Lo más importante Bueno, desde la rueda de prensa de Fundo Arco aquí en Jornón Café conversando con David Suazo David Suazo, productor de Televisión y Relaciones Públicas de Fundo Arco hermanos, saludos Un placer, gracias una vez más por estar aquí como siempre en nombre de la Fundación siempre se te agradece Gracias, gracias a ustedes que extiendan la invitación para uno poder cubrir estas actividades Cuéntame rápidamente el itinerario que tenemos en todo el desarrollo de las fiestas patria con motivo de la independencia de nuestra República Dominicana Celebrando el mes de la patria el 27 de febrero que es la fecha histórica de nuestra independencia la Fundación del Arte y la Cultura una vez más está organizando esos eventos que ya son una tradición aquí de mantener viva la esencia de lo que somos los dominicanos y nuestra fecha patria el itinerario es el siguiente el viernes 23 estaremos de nuevo en el City Hall Plaza haciendo el izamiento de la bandera esa bandera tricolor que gracias a las autoridades de Boston que nos permiten celebrar ese día tan histórico de tener nuestra bandera ahí en la plaza en el centro de la ciudad de Boston viernes 23 12 del mediodía hacemos la invitación a todos los dominicanos y todos los amigos de los dominicanos a que nos apoyen y que hagan acto de presencia el viernes 23 y el 24 vamos a tener la cena gala carnaval independencia en el Mosley Hall de la ciudad de Deran 50 de la Bridge Street en la ciudad de Deran ahí vamos a tener como dicen una complicidad con todo lo que somos los dominicanos siempre la disfrutamos la disfrutamos la disfrutamos y la verdad que además es una forma de uno abrazarse con la dominicanidad claro que sí y de sentirse feliz de celebrar ese legado que nos dejaron esos padres de la patria de lo que somos hoy dominicanos claro que sí entonces vamos a tener ahí una actividad muy bonita vamos a tener un ballet folclórico cultural vamos a tener a un artista que es puro pura dominicanidad que es la voz más alta del merengue Rubi Pérez definitivamente va a ser una fiesta increíble queremos invitar a todo el público que no se pierdan esa fiesta para que disfrute de verdad el 174 aniversario de nuestra independencia gracias David siempre es un gusto estar con ustedes compartiendo y como siempre destacando la labor comunitaria de los dominicanos y poniendo bien en alto la dominicanidad fuera de República Dominicana como tiene que ser y recordarle a todos los dominicanos que gracias a los padres de la patria hoy nosotros tenemos una identidad que es ser dominicanos así que viva la patria seguro que si gracias David seguimos y y y y y y y y Y aún no se acabó, eso ya está decidido Cayó en un pie, viví más como a ti No asumí, se enamoró el sentimiento Que yo guardaba en mi alma para ti No asumí, no asumí, se enamoró el sentimiento Que yo guardaba en mi alma para ti No asumí, te da un amor, soy sincero No asumí, solo me hiciste en sufrir ¡Que se oiga! ¡Venga! Ya no quiero nada contigo No asumí, no asumí, no asumí, se enamoró el sentimiento No asumí, no asumí, se enamoró el sentimiento ¡Gracias! 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 617-522-4958 Fácil préstamos Pequeño Gigante Calle Luis Álvarez Esquina Padre Lorenzo Jars 809-380-1455 Baní República Dominicana Osiris Ruiz presenta Nuestra Televisión La fecha con mi vida ¡Gracias! 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 Vení todo lo que pude venir Que aún no te creer Cada vez que te pude morirá Lo vacío y lo pucín Pero déjame besar a mis manos Con que mi amor Cuentendiste mi vida Ya lo sé Mi amor no me interesa Y el color Me compito Lo que soy Y me dijes aquí Cuentendiste mi vida Mi vida ya lo sé Mi amor no me interesa Y el color Me compito Y el color Dejame besar a mis manos Si me dejes aquí Corazón Sin querer Tu cuerpo Es corazón Que aún no se me pase el tiempo Yo quiero que tarde Solo me dejes aquí yo Te creerá porque me ha ayudado Dejame besar a mis manos Y el color Dejame besar a mis manos ¡Hay corazón! ¡Hay corazón! ¡Enseñame cómo yo soy! ¡Enseñame cómo yo soy! ¡Cómo tiene mi vida! ¿Y qué insistes del amor que me dudaste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué es lo que más me sorprendiste? ¿Y mataste la esperanza de morir? ¿Y qué gratos es el destino que me viene? ¿Y qué afunda la razón de mi corazón? ¿Y qué es ese amor que nos apuere? ¿Y prefieres perdonarte tus besos? ¿Y pensar en mi vida fuiste el jamás? ¡Quieres caudar de mi gloria fuiste el jamás! Y llegué a que vende con el alma, que me mata de tristeza tu actitud, y a que me mató mi dulce su amor, que me encontró tu promesa, se perdió, y tú dices la verdad, Dios te perdó, y te llevo en mi recuerdo, una, dos. Amanece otra vez, entre tus brazos, y desperté llorando, de alegría. Me copique la cara, con mis manos, para seguir llamando, contra mía. Amanece otra vez, pero llegaste tú, casi dormida, no me atreví a decir, no sé qué cosa, pero callé tu boca, con mis pensos, y así pasaron muchas, muchas horas. Amanece otra vez, entre tus brazos, y así pasaron muchas horas. Yo soy tu madre, yo quiero que te vayas por ti Y quiero que conozcas mucha gente Y yo quiero que se derecha a nuestros lados Para que me compadre, bonito siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quieres más que a nadie Entonces se daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces se daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Te valo porque yo quiero que te vayas Yo soy mexicano, quito por ti Yo sabía que soy afuera Pero el día que lloré, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar triste Y así te vas a quedar Y así te vas a quedar Con dinero, sin dinero Como siempre, no me quiero Y mi palabra Y de qué me comprenda Pero sigo siendo el rey Si nos llegan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos llegan Haremos un rincón cerca del cielo Y aquí el último rincón Cerquita de mí Será lo que soñamos Si nos llegan Te llego de la mano el corazón Y ahí nos vamos Si nos llegan Te llego de la mano el corazón Si nos llegan 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 No me olvides de que no consola, pasan los cielos y una majestad, pasa el camino, la miras y me arroba más. La vida, quien me levantó, la vida, que no consola, pasan los cielos y una majestad, pasa el camino, la miras y una majestad, pasa el camino, la miras y una majestad, pasa el camino. La vida, quien me levantó, dice que pasa la vida soñando con él, dice que pasa la vida soñando con él. Sentimiento ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se lo sabe? Ya me soy cansado De la forma que me trajo Cuando soy de aquí 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 Después de aquí Desde aquí Es sensacional Tu vidrio y mi alma La quindad ¿Qué? Una mujer serosa Por fin, chica, maravillosa Toda se va a seguir Esta cierra que se orga ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se lo sabe? Si no sé conmigo No voy a empezar contigo y sé que al cielo no lo llegarás En representación viviré en el mercado Porque en el entierro te puedo iluminar Tengo una gripe bien perpetuado Quiero en el primer acto viviré feliz En la noche pasamos en el mar fuerte en el cielo propio El cuidado de sus niños, póngalo en buenas manos Ana Luisa Family Day Care Te ofrecemos el mejor servicio y las mejores atenciones Trabajamos cada día para el mejor desarrollo de tus niños Aceptamos vouchers y privados 39 Barin Park Street, apartamento 1, Jamaica Plain 617-397-773 617-407-9752 Ana Luisa Family Day Care Sus niños para nosotros, lo más importante Con más de 20 años sirviendo a la comunidad latina El consultorio de la doctora Elsa Guzmán les brinda el cuidado que usted se merece Ella y su equipo profesional le atenderán en su idioma Confíe su salud dental y la de su familia a la doctora Guzmán Aceptamos la mayoría de los seguros dentales incluyendo más gel para adultos y niños Porque una sonrisa dice mucho Confíenos su cuidado dental 594 Center Street, Jamaica Plain Somos la familia John's Auto Sales John's Auto Sales te monta sin importar tu crédito Autos nuevos y usados de todas las marcas Más de 41 años en el mercado nos dan la razón Somos el concesionario de mayor crecimiento Además por cada cliente que nos refiera te regalamos 200 dólares Servicio de mecánica profesional Y cuando compras tu auto lo llevamos al destino que tú elijas Información 617-628-5511 Hablamos español Hola, yo soy José, habla conmigo John Auto Sales, 181 Somerville Avenue en Somerville Y John Auto Sales en el 17 de la Massachusetts Avenue North Andover, Lauren Line John Auto Sales, llenos de autos Bueno, seguimos conversando con buenos dominicanos Y aquí un buen dominicano, un hombre que a través de su labor comunitaria Y su trabajo como comunicador exalta siempre la dominicanidad Y desde este punto de encuentro y de proyección de dominicanidad Que se llama Fondo Arco y bajo su presidencia También hace esa buena labor Don Junior Pepe, que bueno estar contigo Bien hermano, siempre es un placer estar en tu tan visto programa Y la verdad que no se siente orgulloso De poder anunciar lo que son las actividades En conmemoración al 174 aniversario de la independencia dominicana Claro que sí, ya he conversado con David Y me ha puesto de conocimiento y de conocimiento a la gente Todo lo que va a ser itinerario Pero cuéntame, la intención que siempre tenemos de llevar a los dominicanos La celebración o la exaltación de la dominicanidad Justo en el mes de la patria Mira, para nosotros siempre ha sido uno de los objetivos principales De que nunca muera lo que es nuestra costumbre Nuestras tradiciones y sobre todo Rendirle tributo a nuestros héroes Que realmente dieron el todo Por tener nosotros una nación libre e independiente Por eso que nosotros realizamos de manera consecutiva Este será el año número 14 Lo que es el izamiento a la bandera dominicana Eso será el viernes 23 En lo que es la alcaldía del City Hall A partir del mediodía Previo a eso, a las 11 de la mañana Nosotros vamos a estar premiando 6 estudiantes meritorios Que van a recibir 6 becas Y lógicamente vamos a estar premiando a 2 personalidades Que se han destacado Sí, estuve escuchando que tienen ahora el premio Juan Pablo Obarte Eso es muy interesante porque logran destacar La labor de los hombres dominicanos y mujeres Que desde aquí ejercen una buena labor Cuéntame Definitivamente, eso es por primera vez Vamos a estar entregando lo que es el premio La excelencia Juan Pablo Duarte Y la verdad que nos sentimos altamente orgullosos Contentos de reconocer la labor y la trayectoria De una persona que se ha destacado a través del tiempo Como le dice el señor Tony Barros Que va a ser el primer recipiente de esta distinción Y realmente uno como dominicano Lógicamente lo que trata es de proyectar Lo bueno de nuestras personas Porque nosotros somos más personas buenas que malas en esta comunidad Seguro que sí Junior gracias, sé que tienes mucho compromiso Y mucha gente quiere conversar contigo Siempre es un gusto poder proyectar a través de nuestro espacio Que está siempre a su disposición Cada uno de los trabajos que hace Fundo Arco Siempre es una oportunidad grata de ver esto Y realmente el agradecimiento de nosotros A tu programa que están vistos Y tú siempre has dicho presente No solamente cubriendo el evento Sino también hasta en maestría de ceremonia Que no hace enaltecido Trabajando con nosotras La verdad que nosotros nos sentimos altamente orgullosos Y estoy orgulloso, contento y feliz De que tú siempre nos digas que sí en todos los eventos Claro que sí Conversando con Junior Pepe Nilsson Familiarmente y una figura del medio Ya ustedes lo pueden ver en Unideportes Univision Seguimos con el programa Este es el mes de la patria Este programa es patrocinado por Boreno Euro Collision 4164 Washington Street Rosindale Cuidamos tu auto Y te montamos America's Food Basket 942 High Park Productos de Centro y Sur América Estás como en casa Central Liquors Para celebrar cada momento de tu vida 391 Central Street Jamaica Plain 617-522-4958 Fácil préstamos Pequeño Gigante Calle Luis Álvarez Esquina Padre Lorenzo Jars 809-380-1455 Baní República Dominicana Osiris Ruiz presenta Nuestra Televisión 始 Satria Duework Centro, 737-52- arri novelab Hacer, solo hacer, hoy yo levanté adentro Que el hombre es un casito, vivir junto contigo Me sube la pensión A ti soy un regalo, un hombre que estará Verás sin compasión ¡La mujer está cantando! ¡No! ¡Pero a ti! 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 Y es que indigo La mujer no es algo muy rico Se quedó al cielo, pero no llegará Tenés una precaución libre de pecado Porque venir viento te puedo encontrar Tener en su actriz que viento es tu alma Quieren entre morar tu vecino y su espíritu Entrarán a ti, pasamos a los dedos Y volveré a decirlo a lo peor Yo, darte como sea A todos los sablos, les pido se McCoark Mire, era el lugar Gil, no es enrtir No es en sort Tengo las palabras del suyo mi amor Mi sonido, mi mamá, mi amor Mi sonido, mi sonido y yo Te abrazaré mi corazón Siento en mi corazón que me siento por padre Voy a echarle detalles A tu corazón, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Amar y la vez escucha en mi corazón Gracias Cada vez que yo llegué a madrugada Cada vez que tú por mi me lavar Cada lágrima el corazón La noche me sé que la noche toda la noche me dijeron a Martín y doblor Y ahora que viene la noche me he pensado en su voz Como me reconozco en mi casa me he pensado en la noche De verdad eso hay perdido, lo soy yo no soy de grito Y me hace para ganar de tu vida en todo ¡Pueso! 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 Y yo sé que tú vas y que te callas, pero en tu vida se ve el fin, te duele nada que sa, de pensar que yo te, podrá que la natura corre en tu amor, y tu suerte de bailar, como tú quieras, en fin de lo que sea, menos que te perdí. Ese a ti место. Ese a ti places de atrás, al ganarse de pagar, cuando te Stop, y será que la natura corre en tu vida. Música Y yo sé que fue mi compadre que me falla Pero no me olvidaba de ser de ti Me cuelga de besar, me cuelga de hacer Por lo que tú no has jugado en tu corazón Y suena, con tu humedad, en mi amor desea Pero es que te perdí Me huele la cabeza de llorarte tanto Me huele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi compadre que me falla Pero no me olvidaba de ser de ti Me huele la cabeza de la cabeza de llorarte Por lo que tú no has jugado en tu corazón Pero no me olvidaba de ser de ti El cuidado de sus niños, póngalo en buenas manos Ana Luisa Family Day Care Te ofrecemos el mejor servicio y las mejores atenciones Trabajamos cada día para el mejor desarrollo de tus niños Aceptamos vouchers y privados Con más de 20 años sirviendo a la comunidad latina El consultorio de la doctora Elsa Guzmán Les brinda el cuidado que usted se merece Ella y su equipo profesional le atenderán en su idioma Confíe su salud dental y la de su familia a la doctora Guzmán Aceptamos la mayoría de los seguros dentales Incluyendo más gel para adultos y niños Porque una sonrisa dice mucho Confíenos su cuidado dental 594 Central Street, Jamaica Play Somos la familia John's Auto Sales John Auto Sales te monta sin importar tu crédito Autos nuevos y usados de todas las marcas Más de 41 años en el mercado nos dan la razón Somos el concesionario de mayor crecimiento Además por cada cliente que nos refiera Te regalamos 200 dólares Servicio de mecánica profesional Y cuando compras tu auto lo llevamos al destino que tú elijas Información 617-628-5511 Hablamos español Hola, yo soy José, habla conmigo John Auto Sales, 181 Somerville Avenue en Somerville Y John Auto Sales en el 17 de la Massachusetts Avenue North Andover, Lauren Line John Auto Sales, llenos de autos Y John Auto Sales, 181 Somerville Y John Auto Sales, 181 Somerville